Yo quiero ser un ladrón de guante blanco que siempre pillan más caros y el riesgo se reduce como en las culturas prácticas analizas la situación, corres solo cuando te ves bailas solo por hacer ejercicio come solo por él tú eres el mártir de la naturaleza ha llegado el mártir de la naturaleza solo hace cosas por los demás él no come por él, él come por ti él no baila por él, él baila por ti él no es como es porque quiere ser así él es como es para placerte a ti y si no te place, el problema lo tienes tú porque tienes que descubrir que realmente sí te place así que estudia, aprende, prepárate y al final entenderás que estas cosas no son así como parecen pero a veces sí que parecen como son y panda, panda, corranda, randa y si te lo digo otra vez también quizás gracias gracias